Apenas para que se ordene la salida de esta cuarta carrera Copa Liden Deportes versión Machos de 2024 En esos puestos, 8 en acción El juez espera, arranca, la alargada es mala para el trueno Tiene problemas si queda en la última posición De inmediato, Willie Horton, son clases, van a pelear La delantera destaca ligeramente, son clases sobre Willie Horton En la tercera posición, viene avanzando por dentro el de Mabel Por fuera, Gran Pepe Seguidamente viene metiéndose Mike Tyson con Ilfilanger Y quedándose Jackman en el penúltimo lugar Y el trueno, aproximadamente unos 13 cuerpos en la última posición 23-3, los primeros 400 metros Copa Liden Deportes versión Machos Dominando son clases y la carrera Mientras tanto, insiste Willie Horton por la parte exterior de la pista En el tercer lugar, viene avanzando por la parte interior el de Mabel Igualmente trata Gran Pepe de aproximarse por la parte exterior de la pista Sigue dominando, la prueba son clases, insiste Willie Horton por la parte exterior de la pista Los 800 en 46-4, cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final, en plena recta final Willie Horton por la parte exterior, viene a la delantera Mejora Gran Pepe por fuera Y trata el de Mabel de progresar por la parte interior Y también son clases, trata de volver, pero está dominando Willie Horton, Willie Horton En la delantera, insiste, son clases por primera línea Pero domina Willie Horton, les gana Willie Horton Ganó Willie Horton Segundo, son clases y tercero Llega el ejemplar del de Mabel Cuarto, Gran Pepe En el quinto, Shackman En el sexto, y Cirangieri En el séptimo, el trueno En el octavo, Mike Tyson Corrieron los ocho ejemplares inscritos Bien, victoria De manera contundente para Willie Horton Número 3, pupilo de Ricardo D'Angelo Con la monta de Joel Viz González Ahí lo vemos Luego de pasar la raya Los parciales de la prueba fueron de 23.3 Los primeros 400 metros 46.4 para la media milla